Si me agacho es peor, me agacho es peor Oye, es chile peor que me entra Oye, levanta el peso de pato Se come un garrito, eso se lo arranca todo El lo mas atropellado se come todo Cuando no come, ¿sabes que? A veces no voy a comer, que no come Me voy a comer la comida así Ahora que me come la comida, ¡ah! Se come el maño